¿Cuánto hace que estamos en pandemia? Pandemia declarada ya en forma oficial desde el mes de marzo a esta parte prácticamente 11 meses. Pensar que desde aquel momento mucha gente dejó de trabajar, dejó de concurrir a sus espacios laborales y a implementar el home office, la tarea desde casa. Adaptando en principio los espacios que tenemos en los hogares y después los elementos, por ejemplo, la computadora, el mouse, la silla, la altura de la mesa. Algunos lo hicieron con éxito y otros más o menos. Y ahora se están viendo los efectos, especialmente en las consultas de los kinesiólogos. La adaptación al nuevo contexto generó numerosas consultas por estrés y malas posturas en los centros kinesiológicos. Los profesionales de la ciudad señalan que la pandemia provocó nuevos tipos de pacientes. Creo que la falta de actividad de la gente en todo este tiempo ha estado con ese encierro. Ha hecho que las afecciones que ya tenían los pacientes o las nuevas afecciones se vean obviamente reflejadas en la atención diaria hoy por hoy de los consultorios de kinesiología. Por ejemplo, las malas posturas, el home office, esto de trabajo en casa frente a una computadora y bueno, y las consecuencias que nos contás. Sí, sí, sin dudas. Eso ha sido una problemática bastante común en estos días. En estos meses obviamente que la gente se ha acercado a los consultorios, se ha acercado de vuelta al médico. Porque sin dudas que trabajar en una oficina con las medidas ergonómicas que deben corresponder obviamente en tanto silla, en tanto a la altura de la computadora, en una casa no se tienen en cuenta, no se pueden tener en cuenta lamentablemente. Y eso ha hecho obviamente que los pacientes estén con posturas inadecuadas, con trabajos de muchas horas. Y bueno, ha sido una incidencia bastante marcada en lo que es la atención del consultorio y por hoy del kinesiólogo. ¿Esto se traduce en dolores de cintura, por ejemplo? Dolores de cintura, sí, sin dudas. Dolores cervicales, contracturas musculares. Y a que todo eso se le suma también la inactividad que se fue generando también con este tipo de pandemia, ¿no? Ragoña destaca que el trabajo de los kinesiólogos es aconsejar al paciente, darle herramientas para mejorar las posturas en el tiempo de trabajo y generar también lo que se conoce como pausas activas. En estos casos particulares hay veces que la gente ha tenido la iniciativa propia de hacer actividad en su casa. No ha tenido seguro que la herramienta, ni siquiera el asesoramiento del profesor de educación física que el oriente. Eso ha tenido algunas consecuencias. Pero peor también ha sido el tema de la inactividad, ¿no? La inactividad creo que el cuerpo es salud y es movimiento. Y bueno, si nosotros nos quedamos quietos y estamos más tiempo en reposo, más tiempo sentados, más tiempo acostados, eso se ha visto obviamente que es una repercusión muy importante a la hora de ver las patologías en los pacientes. Bueno, la recomendación es ahora que ya se puede volver a las actividades, que vuelvan las actividades. Obviamente que para eso están los protocolos habilitados por los ministerios. No tengan miedo de acudir al médico, no tengan miedo de acudir al quinesiólogo. Los consultorios están preparados. Los quinesiólogos están obviamente cumpliendo con los protocolos. Sin duda es que hay que consultar. Consultar justamente por las posturas. El quinesiólogo lo puede asesorar en cuanto al trabajo de home office. Entonces creo que eso sería lo ideal. Que vuelvan las actividades, que hay en control médico si están con patologías y con dolores. Y que posteriormente sin duda es que consulten a su quinesiólogo. ¿Algunos tips para la gente que tiene que trabajar necesariamente todavía desde su casa frente a una pantalla? Bueno, es lo que nosotros llamamos a veces las pausas activas. Las pausas activas son cada una hora, hora y media, cambiar la posición, pararse, hacer algunos ejercicios que serían los que el quinesiólogo le recomendaría. Que serían opuestos, digamos, a la posición que está teniendo el paciente durante muchas horas o la persona durante muchas horas en su trabajo. Por eso es muy, muy importante no permanecer ocho horas sentado en una misma posición. Esto tanto ahora en pandemia, pero en general también en los trabajos de oficina normales. También se debería tener que serían en cuenta las pausas activas.